Si eres súper principiante haciendo flexibilidad, si estás empezando a hacer alguna actividad física y no sabes con cuáles ejercicios puedes estirar tu cuerpo, o si necesitas una rutina para estirar todos los días y levantarte con la mejor actitud y con tu cuerpo al 100, este video es para ti. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juan Faye. Si eres nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida, te invito acá abajo a suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas. Síganme en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter. Y si recién te vas subiendo al canal, déjalo en los comentarios para que te dé la bienvenida como se merece. La clase de flexibilidad de hoy es para principiantes. Puedes usarla antes de correr, antes de hacer una actividad física o todos los días al levantarte. Si agarras la costumbre de hacer esos ejercicios todos los días a la mañana, tu cuerpo te lo va a agradecer muchísimo. Porque al cabo de un tiempo haciendo ese ejercicio vas a notar que tu cuerpo se siente mejor, que ya no te duele tanto el cuello, las articulaciones y que te lastimas menos. Así que bueno, levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar. Y bueno amigos, comencemos. Párate con las piernas separadas, inhala profundo, sostén el aire y suéltalo. Afloja el cuerpo un poquito y comenzamos. Cabeza en círculo a la derecha, grande, despertando toda la articulación y estira el cuello. Suavecito, eso es. Vamos del otro lado, círculo grande del cuello. Y agarra y estira del lado. Ahora entregarza las manos y estira hacia adelante, suave, sin presionar. Y igualmente hacia atrás. Ahora vamos en diagonal, nariz a la axila. Y del otro lado, siente como se estiran todos los músculos detrás de tu cervical. Vamos con un brazo por delante. Estira y agarra con el otro. Afloja y vamos del otro lado. Muy bien, ahora agarra tu codo por detrás. Y trata de tener la espalda recta. Cambio. Alárgalo, muy bien. Agarra tus dedos hacia abajo y muestra la palma. Cambio. Y ahora muestra el dorso de la mano. Siente como se estiran todos los músculos de tu antebrazo. Inhala profundo y vamos con el torso al lado. Y estira tu brazo hacia el cielo. Una más y estira tu brazo hacia el cielo. Regresa y ahora vamos en diagonal. Trata de tener la espalda lo más recta que puedas. Y regresa por el lado. Vamos del otro lado. Ten el brazo bien largo, no lo achiques. Regresa y vamos en diagonal. Estira la espalda. Vuelve por el costado. Y afloja. Inhala profundo. Exhala y entrecruza los dedos por detrás. Abre el pecho. Y mira hacia arriba. Muy bien, vamos a ver el primer estiramiento. Así como estás, vas a ir hacia adelante. Suelta los brazos y flexiona las piernas. Muy flojo ahí. Si no alcanzas a tocar el piso, no pasa nada. Estira las rodillas. Las piernas que se queden medio abiertas. Y ahora vuelve a flexionar las rodillas. Baja un poco más la cadera y estira. Pon la mano derecha en el piso y haz una torsión hacia el cielo. Y tiene que haber una misma línea entre las dos manos. Cambio. Regresa, flexiona y sube vértebra por vértebra. Inhala profundo. Exhala y vamos a un gran plié. Abre las rodillas. Ayúdate con las manos para llevar las rodillas hacia atrás. Relájate en esta posición. Suelta la cadera. Ahora estira el codo derecho y estira el hombro. Cambio y del otro lado. Vamos de frente sobre la pierna derecha. Estira la pierna de atrás. La rodilla de adelante se debe quedar en 90 grados, no más allá de los dedos de los pies. Y ahora vamos de lado, en esta segunda posición. Mantén la rodilla flexionada a la altura de los dedos del pie, no más allá. Y ambos talones en el piso. Cambio hacia una cuarta larga del otro lado. Estira, afloja la cadera. Y regresamos al gran plié. Abre un poco más acá la articulación de la cadera. Y regresa. Agárrate una pierna por detrás. Estira el cuádricep. Y si necesitas, pon el brazo para el equilibrio. Sin soltar, lleva la rodilla hacia adelante. Y trata de pegarla al pecho lo más que puedas. Estira la pierna de base. Ahora trae el pie, abre la rodilla. Y pon esta posición como de cuatro. Ahora es un desafío de equilibrio. Frecciona la rodilla de base. Y vas a tratar de ir al piso y plegarte hacia la pierna que está flexionada. Si necesitas apoyarte en la pared para esto, hazlo. Y ahora vamos del otro lado. Agárrate el pie por detrás y estira el cuádricep. Cambio sin soltar y lleva la rodilla hacia adelante. Pégala lo más que puedas al pecho y estira la pierna de base. Cambia a la rodilla abierta. Mantén el equilibrio. Mantén el equilibrio. Es muy importante también. Ahora flexiona y pliegate hacia adelante. Guarda el equilibrio. Tú puedes. Regresa ambas piernas en el suelo y afloja un poco el cuerpo. Muy bien. Vamos con el segundo estiramiento. Inhala profundo, brazos arriba. Y ahora vamos a bajar vértebra por vértebra hasta tocar el piso o hasta donde llegue. Mantén las rodillas estiradas y relájate ahí. Desde la etapa de la cabeza y los brazos, estira la espalda a 90 grados. Que la cabeza no se quiebre hacia arriba, sino que continúe la misma línea. Afloja y vuelve al esplín. De hacia adelante, estira la espalda, empuja con los brazos y deja los talones en el piso. Haz relevé, planta y cada vez que vuelvas, apoya de verdad los talones en el piso. Trata de sacar las pompas hacia arriba. Regresa y acuéstate en el piso boca abajo. Pon los brazos y vas a la posición de cobra. Mira hacia adelante, mira hacia la izquierda y a la derecha. Regresa y vuelve a la posición de carpa. Recuerda, talones en el piso, rodillas estiradas y empuja con los brazos. Trae la pierna derecha adelante y flexiónala. Dejala abierta y ahora acuéstate sobre la pierna. Relájate y siente como se estiran los músculos detrás de los glúteos. Regresa y ahora intenta agarrarte el pie por detrás. Si no puedes o necesitas una almohada, ve por ella. Regresa y vuelve a la posición de carpa. Vamos ahora con la pierna izquierda. Hacia adelante, rodilla abierta. Y afloja tu torso encima de la pierna. Relájate ahí y regresa. Trata de agarrarte el pie de atrás. E intensificar el estiramiento del cuádrice. Regresa y vuelve a la posición de carpa. Una última vez. Estira largo. Camina con tus manos y con tus pies hacia el centro. Agárrate los talones. Flexiona las rodillas. Y estira. Trata de alargar lo más que puedas esta posición. Ya es la última vez que la haces. Muy bien. Flexiona las rodillas. Y regresa vértebra por vértebra. Lo último que llega es la cabeza. Inhala profundo. Exhala. Y dale gracias a tu cuerpo que lo hizo muy bien. Y bueno amigos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Y si fue así, no te olvides dejar tu like. Y compartir este video con todos tus amigos. Repite esos ejercicios cada vez que hagas actividad física. Como que salgas a correr. O cuando te levantes por las mañanas. Un poquito de elasticidad. Todos los días no viene nada mal. Al contrario, tu cuerpo te lo va a agradecer muchísimo. Y si este video fue muy fácil para ti. Pásate por mi canal. Porque tengo muchísimos videos más un poco más complicados. Abajo en la descripción te voy a dejar el link de varios videos. Que seguro te van a gustar y te van a interesar muchísimo. Si haces alguna de mis clases, tutoriales o coreografías. Sube tu video a TikTok o a Instagram. Y etiquétame para que yo pueda verlo. Y lo ponga al final de mi próximo video. Si aún te has suscrito al canal, ¿qué esperas? Hazlo ya mismo y activa las notificaciones. Para que no te pierdas todo el contenido que subo todas las semanas. Y sígueme en todas mis redes sociales. Si vas a mi Instagram y comentas en mi última foto que vienes de este video. Voy a pasar por tu cuenta y te lleno de likes. Y bueno amigos, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.